hola hola un gusto saludarles a todos y todas los que se están conectando en youtube en este momento vamos a cocinar unas ricas costillas de res les falta un poco que se cosa vamos a dejar un tiempo más para que se cosa mientras acá tengo mi cacerola con el ajonjolí crudo porque lo vamos a dejar bien doradito que quede bien cafecito acá tengo más de ver si café pero en realidad está crudo lo vamos a dorar bien 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 y lo vamos a menear con una palita porque ya está caliente y ya me quemo les dije que los iba a menear con una palita y dónde está la palita ya la perdí dejenla busco acá está con una palita vamos a menearlo que se quede bien dorado esto a fuego lento no se desesperen si no se les chamusca y les queda todo negro vamos a hacer costillas de res como si fueran de puerco pero para los que no comen el puerco les conviene sustituirlos por costillas de res en salsa roja con ajonjolí como en el rancho ahí va quedando ya el color perfecto exacto la ceña cuando ya está dorado no se que ya está bien ya bueno ya el punto como quien dice es cuando ya están tronando las semillitas que se que están como brincando y están tronando como si fueran semillas de carabazas eso quiere decir que ya se está poniendo al punto porque si le pasas más se te quema y va a salir todo amargoso ya está listo para retirarlo perfectamente ahora vamos a poner a calentar nuestro comal y aquí tenemos nuestros chiles rojos con cinco chiles guajillos o chiles anchos como le llamen y cuatro chiles de árbol depende como les guste lo picoso y dos tomatillos verdes aquí están se tienen que asar con mucho cuidado que no vaya a pasarse los chiles de de dorados porque si no si se pasan de dorados quedan muy amargosos que están perfectamente dorados normal lo que vamos a usar es ajo ajo cebolla depende cuánto quieran de ajo si así de cantidad unos cuatro o cinco o tres o uno y vamos a estar usando pimienta grande y comino y orégano le vamos a dar un sabor similar al de puerco pero con costillas de res y también le vamos a agregar un ingrediente extra que es el ajonjolí que ya está doradito todo lo vamos a mover en la piedra en el molcajete aquí está el ajonjolí dorado pero es bastante eso sólo la mitad se va a usar la demás la voy a guardar aquí para otra ocasión es solamente como para ahorrar tiempo para que otra vez que vayamos a hacer pues ya tengamos ya tengamos ahí una porción guardada puse dos medidas de estas voy a guardar una medida ya frita ya dorada perdón ya doradita ya cafecita al punto para otra vez si las cierro muy bien no se va a echar a perder va a quedar perfectamente bien si las sellamos y ya esta parte de la ajonjolí lo vamos a mover aquí en la piedra que tengo con el molcajete sin tiempo que perder aquí ya están asaditos los chiles como vengo llegando al trabajo no tengo casi tiempo mis costillitas aún les falta muy poquito tendría que esperar a que estén pero no porque tengo prisa voy a poner estos tomates y estos chiles acá en el caldito para que se gozan un poquito se ablanden porque los voy a moler y mientras los muelo esa mientras muelo la ajonjolí se ablandan los chiles para molerlos y también se ablandan más las costillitas para ponerlas a freír como si fueran de puerco les recomiendo que pongan el caldito de las costillas para que les dé un mejor sabor a la salsa y a la comida ahora voy a sacar una porción del caldito voy a poner en este recipiente para ir moliendo la ajonjolí ahora vamos a tapar esta olla para que se sigan cociendo ya tapadito puede cocerse más pronto ahora voy a agregar el comino el ajo la pimienta y el orégano aquí a la piedra de molcajete y también tengo una idea quiero agregarle algunos clavitos que aquí están para que tenga un sabor más auténtico aquí van esto es al gusto solo un puñado de orégano es al gusto también la pimienta grande es al gusto depende como les guste y el con el comino es según le guste si no le gusta no se lo agregue igual sabrá bien hay personas que no les gusta el comino lo pueden quitar nomás ponerle lo demás o los ingredientes que les gusten eso es una receta típica de guerrero así se cocina con todos estos ingredientes pero hay personas que no les gustan mucho los condimentos y ahora adivinen qué pues vamos a llegar con la piedrita no machuquen bien los ajitos y vayan moliéndolos muy bien que no quede nada 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 de comino nada de pimienta que se vayan a hallar los pedazos por ahí pues ya que está medio molido le vamos a agregar el caldito poquito de a poquito para que se pueda moler ok ahora que está bien molido vamos a agregar el ajonjolí poco a poco de a poquitos moliéndolo ok para que no quede entero así me debe de ir quedando mis niñas mis niños así les tienen que quedar su ajonjolí bien molido que no quede entero hoy tiene que quedar que quedar la pura pasta ok no vaya a hacer que la suegra o el suegro les haya un ajonjolí o un comino entero ahí no hombre aquí hay que echarle fuerza para poder moler muy bien todos los ingredientes pues ahora mis amores que ya les haya quedado así bien cremosito el ajonjolí lo vamos a ir apartando en un lugar porque vamos a ir moliendo más para que no les quede entero ahí escondido entre la pasta que ya molieron igual vamos a agarrar el ajonjolí vamos a ir echando la ajonjolí de a poquitos a nuestro molcajete acá tenemos el molido y le vamos a ir agregando caldito para ir moliendo muy 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 bien ok ha quedado perfecto ahora vamos a apartar también este vamos a apartarlo aquí en nuestro recipiente nuestro topercito para poder moler nuestro chile rojo nuestro chile guajillo, chile de árbol y tomatillo ahora de aquí del caldito vamos a ir sacando en un toper los chiles que pusimos a remojar y a cocer que quedaron súper súper bien mira los tomates así está bien porque como lo vamos a mover en el molcajete va a ser más fácil va a ser más fácil y nada se va a perder porque todo ese caldito va a ir a dar al guiso por si quedó algo ahí ok aprovechando que saqué los chiles pues aprovecho ya puse mi cacerola ahora le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a poner nuestras costillitas de una vez las voy a ir sacando las voy a ir estilando muy bien para irlas friando ya que están súper estiladitas aunque va a brincar un poco no importa tienen que quedar súper doraditas mientras vamos a ir a acabar de moler nuestra salsa me gusta aprovechar el tiempo mientras las costillitas se ponen bien doraditas vamos a moler nuestro chile rojo, chile guajillo, chile de árbol y el tomatillo y aquí está ahora con mucha fuerza hay que hacer fuerza para moler este chile porque está pellejudo pero bien bien molido vamos a dejarlo al último va a ir el tomatillo porque ese es más blandito ahí se va moliendo perfectamente no olviden de ir poniendo caldito de las costillitas y irle moliendo poco a poco para que se vaya moliendo súper bien o al gusto como les guste si les gusta muy molido o medianito medianito, medianito, medianito pueden hacerlo también estoy moliendo ya el tomate que está muy muy blandito y le falta más molida nuestra salsa mucho más molida con nuestro tomate va a quedar más molido todavía no tanto todavía tiene pedazos eh no queda perfecto vamos a agregar nuestro jonjolí que molimos y lo apartamos verdad lo molimos en el molcajete aquí en la piedra lo vamos a revolver bien con nuestro chile guajillo ideal este árbol y el tomatillo que molimos aquí vamos a revolver muy bien nuestro jonjolí que molimos con todos los condimentos para ponerlo en las costillas de res no quedó tan perfecto aún tiene pedazos pero así se va y mientras acá está la fritanga las costillas de res se ha doraditas que están al punto ya está listo pues ahora le agregaremos la cebolla que se fría un poco la cebolla con las costillas y las vamos a menear muy bien y se acaben de creer con la cebolla ya está al punto no están quemadas con la salsa queda un color súper bien ya están quemadas con la cebolla ya están quemadas con la cebolla ya que están al punto nuestras costillitas acá tengo ya la molcajete con la salsita ahora se la dejamos caer ahí va está bravo eh brinca cuidado tenga mucho cuidado brinca eso miren que se fría con la salsita se mezcle muy bien seguimos agregando que se siga corriendo y mezclando muy bien subanle el fuego hasta arriba si vale el fuego para que se siga friendo y ahorita le vamos a agregar más caldo pues si quieren que se coza mas la salsita con la carnita para que suelte toda la grasita la jonjolí vamos a ponerle más caldo de las costillas de res que cocinamos la costilla de res este caldito se lo vamos a poner todo hay que se vaya todo que aproveche todo todos los ingredientes que se se cocieron ahí como al chile y el tomate todavía les quedó el sabor ahí al caldito pues eso lo vamos a aprovechar para que de más sabor y lo vamos a dejar que hierva por un buen rato hasta que agarre un color más rojito y se vea más rico recuerden mis niños y niñas lindas que ya las costillitas cuando se cocieron se cocieron ya con sal y cebolla pero le faltó un poquito de sal y vamos a agregarle de sal un puñadito de sal mi favorita la de grano el sal de grano le vamos a tantear que no se nos pase esta es la sal más saludable sal de grano vienen costalitos ya que agregamos la sal de grano lo vamos a menear muy bien muy meneadito para que se revuelva todo y quede el sabor parejo y va a seguir hirviendo pero ahora le bajamos el fuego ok para que se cozan bien despacito y queden suavecitas bueno nuestro guisado ya está listo super listo para servir pero no se dejan las costillitas le corren vamos a agarrar acá unas aquí está gracias a que hicieron venir conmigo ven vamos a servir y está súper listo aquí está el guisado el estilo guerrero y para los que no tengan molcajete pues háganlo en la licuadora una recomendación primero mueran el anjonjolí con el comino el ajo el clavo la pimienta y aparte luego muelen el chile rojo para que no se les vaya a mezclar así queden granitos enteros ok y miren vamos a acompañarlos con unos frijoles de la olla y en un rato voy a hacer unas tortillas y con eso ir al estilo rancho comer no es tan costoso ustedes si gustan pueden ponerle a estas costillitas saben idénticas a las de puerco le pueden poner nopales espinacas verduras la que quieran pero los nopales se llevan muy bien con esta salsa bueno un placer compartirles esta receta de costillas en salsa roja con la jonjolí y espero la hagan estar de facilita de hacerla bueno hay que echarle un poco de fuerza no para mover la piedra verdad y los siguen invitando para que se suscriban a mi canal por favorcito le den un like comenten y compartan para que otros puedan ver el vídeo y los que no se han suscrito pues háganlo para que les lleguen las notificaciones y sean los primeros en ver luego luego el vídeo un saludo para todos papá